Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, amigos, y una de las noticias más importantes en las últimas horas en el ámbito internacional tiene que ver con las noticias desde India, en donde allí se está, bueno, dando a conocer la noticia en donde el país potencia asiática, la India, está realizando el primer alucinaje en el polo sur de la luna, el que, bueno, falló la sonda luna 25, pues ahora sale avante la India con la luna. Esta noticia en las últimas horas y esto está por todas las redes. India es el cuarto país después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China en lograr colocar con éxito el dispositivo en la superficie lunar. La misión lunar se llama Chandrayaan 3 y esto es lo que están dando a conocer los medios a nivel internacional. La Organización de Investigación Espacial de la India anunció que la misión Chandrayaan 3 fue un éxito tras aterrizar en el polo sur de la luna, convirtiéndose en la primera sonda en posarse en esta región de nuestro satélite. India, como lo digo, ha colocado con éxito en las últimas horas el dispositivo en la superficie lunar Chandrayaan 3, que fue lanzada el 14 de julio y está conformada por el módulo de aterrizaje y un vehículo de exploración rover. El módulo mide aproximadamente 2 metros de altura y pesa alrededor de 1.700 kilogramos. En el caso de su rover, tiene un peso de 26 kilogramos. Se espera que el Chandrayaan 3 realice una serie de experimentos científicos orientados al estudio de la composición mineral del suelo lunar. Durante su aproximación a la luna, la ISRO compartió fotografías, así que fueron captados en las cámaras instaladas en el módulo de aterrizaje Chandrayaan 3. En el caso de las imágenes de la Agencia Espacial India, explicó que fueron tomadas el pasado sábado por la cámara de detección de posición del módulo de aterrizaje a una altura de 70 kilómetros sobre la superficie lunar. En ellas se aprecia algunas regiones de impacto de asteroides como el Mar Marginis y el Mar Smitty, que se encuentran en la cara visible del satélite natural de la Tierra. Por otro lado, la ISRO publicó un video obtenido el domingo pasado por la cámara de captura de imágenes número 4, en el que se muestra una vista más cercana del suelo lunar Chandrayaan 3, que está equipada con cámaras que le permiten orientar su posicionamiento, por lo que las imágenes captadas coinciden con un mapa lunar que está pronomado en su computadora a bordo. Esto es lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, en donde está señalando que un caza ruso MiG-29 ahuyentó a un avión de reconocimiento P-8A Poseidón de Noruega sobre el mar de Valens. Es el último comunicado desde el Ministerio de la Defensa ruso que han señalado que el caza ruso evitó la violación de la frontera estatal en estricta conformidad con las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales. El contexto dice que el caza ruso MiG-29, adscrito a la flota del norte, desplegó este miércoles debido al acercamiento de un avión de patrullaje noruego P-8A Poseidón al espacio aéreo de Rusia sobre el mar de Valens, comunicó el Ministerio de la Defensa. Al acercarse el caza ruso, la aeronave de la Fuerza Aérea dio media vuelta y se alejó de la frontera estatal de la Federación de Rusia, no permitiendo esta maniobra en la frontera estatal, señaló la cartera Kastrens. Ojo que esto es lo que ha dicho el viceconsejero de Seguridad de la Federación en las últimas horas, estamos hablando del expresidente ruso Dmitry Medvedev, admitió que la idea de unir a Pajasia y Ausetia del sur a Rusia se podría implementar y no descarta esta posibilidad ante las presiones internacionales. Ojo porque Medvedev ha dicho que si la preocupación tiene contornos reales sobre estas zonas para la seguridad de Rusia, no lo van a durar ni un instante. Esta es una de las noticias importantes, así como lo que está sucediendo en el BRICS hoy. Bueno, pues mis amigos, entremos en contexto. El jefe adjunto del Consejo de la Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, en su artículo publicado en el portal AIF.ru, expresó la opinión de que la adhesión de Pajasia y Ausetia del sur a Rusia podría convertirse en una realidad si Occidente aumenta la presión sobre Georgia. Es decir, la idea de unir estas zonas a Rusia sigue siendo muy comentada, aduciendo que no necesitan una experiencia como la que sucedió en el 2008 referente a la guerra entre Tbilisi y Moscú por el control de dichas regiones y ha indicado que el Kremlin sigue dispuesto a abordar los problemas en las mesas de negociaciones siempre y cuando sea en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. El comentario es una reacción a las crecientes tensiones en torno a Georgia y las acciones de los aliados en esta región. En particular, Medvedev mencionó que hablar sobre la posibilidad de la entrada de Georgia en la OTAN, el fortalecimiento de los sentimientos rusófobos en la sociedad georgiana. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación también expresó su confianza en que si se realiza el escenario para Occidente, esto se convertirá en otro fiasco y otro símbolo de la pérdida de influencia catastrófica. Medvedev recordó que los hechos del 2008 cuando Rusia detuvo el ataque a Tbilisi tras lograr las garantías de seguridad que necesitaba y para concluir hizo el llamado a Occidente para que adopte un enfoque responsable de la situación y enfatizó que la historia castiga severamente a todos aquellos que descuidan su lección. Así ha terminado el discurso del Viceconsejero de Seguridad en las últimas horas sobre el tema en referencia a Georgia que podría estar sobre la mesa la unión a Abkhazia y Osetia del Sur a Rusia, es decir, anexionarlas a la Federación si dentro de todas las posibilidades existen peligros para su propia seguridad. Oído por qué, esta es parte de la segunda intervención del presidente de Rusia en la cumbre de los BRICS. Hoy en Sudáfrica, el presidente de Rusia en su discurso dice estar apreciando mucho la fiabilidad de los BRICS, asegurando que los países actúan con derecho en el ámbito internacional, refiriéndose a las potencias que lo integran y enfatizando que todo se ha podido lograr por lo que viene realizando Sudáfrica en este mismo año. Nosotros defendemos en el marco de esta cumbre la creación de un mundo multipolar y prestamos una atención a un trabajo coordinado basado en la toma en consideración de los intereses de todos los países. Estas son partes de sus declaraciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, interviene durante la reunión ampliada de los líderes del bloque económico BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. En el marco de su intervención, el mandatario ruso destacó que el bloque se ocupa de la solución de las cuestiones más urgentes de la agenda global y aboga por la formación de un orden mundial justo basado en el derecho internacional. Nosotros nos dedicamos a la resolución de todos los asuntos más palpitantes de la agenda global y regional buscando un mundo multipolar basado en el derecho internacional, en la observación de los principios clave del derecho internacional. Estamos en contra de cualquier hegemonía de exclusividad promovida por algunos países y fundada en este postulado, la nueva política, la política del neocolonialismo, afirmó Putin, que reiteró que la intención de una serie de países de preservar su hegemonía ha provocado la grave crisis en el territorio. Nuestras acciones en Ukraine están dictadas a una cosa, poner fin a la guerra que fue desatada y sus satélites en Ukraine contra la gente que vive en el Donbass, declaró. Vemos que la política de hegemonía provocó una crisis grave en Ukraine y la defensa de los intereses exclusivos del colonialismo y neocolonialismo causa problemas. También nos gustaría subrayar que estos intentos por parte de algunos países de mantener su hegemonía no nos permiten defender el futuro. En ese contexto, el jefe de Estado ruso agradeció a los colegas del BRICS que participan en los intentos de encontrar una solución pacífica. El mandatario hizo hincapié en que los miembros del bloque están aumentando el potencial cada año en particular. Se fortalece la cooperación entre las partes en tales direcciones como la diversificación de cadenas de suministro, la desdolarización y el paso a las monedas nacionales, los pagos recíprocos a economía digital, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a la transferencia de tecnologías. Y nosotros queremos poner fin a la guerra desatada por el occidente en Rusia y les agradecemos mucho a nuestros colegas de BRICS su participación activa para llegar a una resolución justa del conflicto. Afirmó el presidente de Rusia en las últimas horas. Bueno, pero en las últimas horas, el presidente de China, Xi Jinping, en su discurso en el foro empresarial del grupo BRICS, que tiene lugar en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, subrayó que Pekín sigue firmemente en la política exterior independiente de paz y que está comprometido a promover la construcción de una comunidad de destino humano, señalando que como país en desarrollo y miembro del sur global, China siempre ha compartido el mismo destino con otros países en desarrollo y ha defendido firmemente los intereses comunes de los países y ha presionado para aumentar la representación de la voz de los países mercados emergentes, destacando, según Xi Jinping, que China no tiene el género hegemonía ni el afán de jugar a las grandes potencias, sino que se mantiene firmemente en el lado correcto de la historia y persigue con firmeza el principio del viaje al gran camino. El mundo es un bien público, ha señalado Xi Jinping en las últimas horas.